Mad City, couple cops, all over ain't, bro Got bricks, got cramps, what you need, let me know, hold up You know I keep the homie right beside me Man, damn, hang, I'm a... ¡Rabí! Veo que trabajas donde siempre Dime con qué me vas a sorprender ¡Qué bueno verte! Oye, me alegra que vinieras, iba a decirte que usaras Waze Y luego dije, ah, soy un bobo Hablo con el sujeto que inventó la tecnolo... ¡Me la aplicaste! Lo merezco, estuve interminable y aburrido ¡Un abrazo! Hola, Kirk, es emocionante conocerte, hermano ¿Es un autógrafo o qué? Claro, oye, tranquilo, no soy Jeremy Piven Oh, entonces no ¿No soy tan bueno como Jeremy para ti? Es una broma, Piven es mi amigo Y no me la más el trasero, la mamá de Raví lo hizo antes de que yo llegara Oye, Kirk, cuando no te veo por un tiempo olvido lo zorra que es mi mamá ¡Excelente! Estaciónelo Levántalas, te gusta estar de rodillas, ¿no? Sabes que sí, oye, como mi mamá, ¿cierto? Siempre es así ¿Cómo, gracioso? ¿Pareces lo peor? Sí, lo peor es no ser el mejor Oye, tú me recuerdas a mi hermanastro Oh, ¿y él es fabuloso? No, no, está en la cárcel por acosar a Oprah Pero bueno, ya entremos, así me invitan a cenar Co-parent Pro no solo va a cambiar la forma en que los padres solteros se comunican Va a cambiar todo el concepto de co-parentesco Además de una encriptación de 128 bits y almacenamiento de servicios de nube Que son palabras que conozco Te dije que mi amiga es como Steve Bosniak Y tú eres como Steve Bobos Es un aparecido Steve Jobs Me gustó Ríete si soy divertido Excelente Lo maravilloso de Co-parent Pro es que fusiona eficientemente cada aspecto del cuidado de los niños Ya sean horarios, citas, comidas, tareas escolares Por lo que si ambos padres no están bajo el mismo techo Estarán en la misma página Es como el siguiente, Google Una pregunta Por favor Veo que ustedes dos tuvieran un bebé juntos Sí Entonces, ¿cómo fue que pasó? ¿Hizo una secuencia de la venganza de los nerds como Darth Vader? Escucha, Kirk No entiendo qué estás insinuando Porque solamente vi nerds en una película Ay, no te ofendas Solo quiero saber lo que todos los que te han conocido querrían saber Eso es ridículo Mira, ni siquiera escuchaste el argumento Oh, oh, que no tienes nada de experiencia en tecnología, ventas, ni evidencia conceptual Pero cotizas tu empresa en 100 mil dólares Bueno, entre todos tus insultos graciosos ya estabas escuchando Eres multitask Ahora que sabes que sí te escucho Puedes decírmelo de nuevo para ver si resuelves mis inquietudes En conclusión, nuestro análisis de mercado y nuestra experiencia pragmática Dejan claro que Co-parent Pro será un éxito sin precedentes Esperemos que hayamos resuelto tus inquietudes Admito que sí Estoy impresionado Excepto una cosa Mirar a tu bebé no te recuerda a diario el error más terrible que cometiste en tu vida Ok, yo me marcho Hoy sí ya ¿Qué? Escucha, he esperado mucho tiempo para que me paguen por hacer algo que me apasiona Y tú tienes el dinero para hacerlo Pero eso no importa Porque yo no hago negocios con basura Y para que lo sepas, Vanessa ha cometido errores peores Es cierto Sí Ya levántate y lárgate ¿Lo dices en serio? Sí Lárgate Buenas noches No me digas qué hacer Ah, ya está bien Oigan, es obvio que no soportan una broma diagonal Mis bromas no me hacen tan gracioso como creo serlo Pero La aplicación es fantástica Voy a invertir No cuentes con nosotros ¿Y si les digo que redoble el capital? Demasiado tarde Kirk, métetelo en la cabeza Métete ese capital inicial en tu maldita ¡Aceptamos! ¡Woohoo! ¡Abrázame, hermano! Así es este negocio A veces hay que hacer negocios con idiotas Y este nos dobló el presupuesto Les dije que les caería bien Buen trabajo, bobos